Y hoy se cumplió el debate de control político al secretario de Planeación Municipal de Arauca, Yair Santana. Como siempre los debates en el Consejo Municipal solo son informes que deben de rendir los secretarios. El jefe de esta cartera dijo que este año son de las grandes obras para la capital araucana. El secretario de Planeación Municipal de Arauca fue citado a control político al Consejo Municipal de Arauca. Allí se rindió un informe de cómo avanza el plan de desarrollo. Así todos ganamos. Bueno, en el día de hoy estuvimos aquí citados por el concejal William Paul, quien fue el citante de este control político. Pues la verdad fue un control político muy tranquilo. La Secretaría de Planeación dio respuesta a las nueve preguntas que nos hizo el Consejo Municipal y se despejaron cada una de las dudas que allí se generaron en cada una de las preguntas. Pues la idea con estos controles políticos es que cada una de las secretarías de la Administración Municipal pueda dar a conocer cada uno de los procesos que viene desarrollando, contratos y el cumplimiento de metas del plan de desarrollo de nuestro señor alcalde. El secretario de Planeación Municipal de Arauca, Yair Santana, indicó que la mayoría de los contratos de esta dependencia es de órdenes de prestación de servicios. En este momento la Secretaría de Planeación pues no tuvo ningún proyecto, digamos así polémico, pues la mayoría de la Secretaría de Planeación tiene, son contratos de prestación de servicios en los cuales pues se le ha dado a cabo el cumplimiento. El funcionario aseguró que el contrato de la plazoleta de la Alcaldía de Arauca es de la Administración pasada y que se realizará un estudio con los profesionales de esta cartera. El tema que tocaron es de la plazoleta, es de la Administración Municipal, la plazoleta acá después del edificio, los concejales nos hicieron la recomendación pues por favor que Planeación pues revisáramos, pues vamos a hacer una reunión con la Secretaría de Infraestructura para revisar el tema. También dio a conocer de varias obras de impacto que da inicio la Administración Municipal en los próximos días en la capital araucana. Tenemos proyectos pues interesantes para este año, tenemos este año vamos a tener la la construcción del proyecto de Piquetierra que en estos momentos ya se le dio acta de inicio, ya se adjudicó el tema pues de la Madre Vieja, estamos ya en el proceso de hacer la socialización, vamos a tener este año con el favor de Dios la construcción de los andenes de la calle 20, vamos a terminar la pavimentación de la 22 y los andenes también de la calle 22. Pues sabemos que este es un año de reactivación económica, es un año ya de ejecución pues como tal de los contratos que el alcalde ha venido anunciando a través de las redes sociales. De otro lado, la Administración Municipal de Arauca solicitó los recursos a envías para la vía de la vereda de La Salla que hundieron el año anterior el grupo de la mayoría de los concejales. Sí, en estos momentos el alcalde hizo ya la solicitud a envías para ese proceso, pues a través de esta solicitud y reuniones que tuvo con el gobernador que estaba encargado, fue que surgió el proyecto pues de acuerdo que ya se presentó aquí al Consejo Municipal. Así sigue el desfile de los secretarios del Gobierno Municipal de Arauca, control político por parte del Consejo de Arauca.